Buenas, quiero confesar que a lo largo de mi vida he tenido muy pocos vicios, por no decir que prácticamente ninguno, lo que es el tabaco, el alcohol y esas cosas, yo de eso prácticamente nada es algo bueno, cosas digamos no pasarse, pero vicios prácticamente ninguno, pero después de leer esta noticia que estáis viendo, quiero probar, quiero probar eso, eso yo no sé si ha sido en el desayuno, en la cena, en el almuerzo, una merienda, no lo sé, algo esporádico, algo que le han pasado por ahí, no lo sé, pero quiero probarlo, quiero probar lo que ha tomado ese analista, que ha dicho eso, lo quiero probar, lo quiero probar, os voy a decir aquello de, bueno no, es para un amigo, puedo decir eso quizás, pero es que es una pillada tremenda, yo no pensaba hacer vídeo hoy de hecho, pero es que cuando he leído esto digo, si tengo que hacer vídeo, tengo que hablar de eso, porque es que cuando he visto el artículo digo, tengo que analizar un par de cositas sobre esto y compartirlo por supuesto aquí con vosotros y vosotras, así que claro, por supuesto, deis vuestra opinión, como siempre, porque es que son varios temas a analizar dentro de esta enorme chorrada que, en fin, vuelve a ser lo mismo un poco para aquí inflar el globo, para volver a decir cuál es la ganadora, siempre pasa esto, esto es un habitual, vamos a intentar venderla al público que se tiene que comprar una consola porque es la que más va a vender, claro, es la que más va a vender, pues tienes que comprar esa, eso es como lo que pasa en el fútbol, al fin y al cabo es así, es decir, la gente se apunta a los equipos de fútbol que más títulos ganan, claro, para sentirse de alguna manera que forman parte de una victoria, pues en el mundo de las consolas eso no es menos, pero bueno, por supuesto no está tan radicalizado como el fútbol, pero durante estos meses está a un pasito, a un pasito de parecerse al fútbol, pero bueno, voy con la noticia, en este caso la estoy leyendo de Vandal, se han hecho eco otros medios, lo que pasa que Vandal se ha recogido muy bien las declaraciones y bueno, la verdad que sobre todo cuando pasa el argumentario es lo mejor, es decir, no es solo cuando hace la declaración, porque es que va deteriorando mucho, es mucho peor que el titular, es muchísimo peor que el titular, hacedme caso, dice lo siguiente, PlayStation 5 venderá entre 200 y 300 millones de unidades en 5 o 6 años, ojo, 5 o 6, ni siquiera esos 7 años de cuando termine la generación, ni siquiera dice a final de su etapa normal, no, es que todavía luego va más allá. PlayStation 5 será un éxito de ventas en España y el resto del mundo. En España y el resto del mundo, seguro que eso es lo que ha dicho el analista, o eso es lo que está apuntando este medio en particular, aunque bueno, he leído otros medios y dicen lo mismo. En España y el resto del mundo, una vez más insisto, todo esto es un poco flar, es decir, el analista, lo normal es decir, en todo el mundo, va a ser un éxito mundial y todo eso, lo que pasa que de alguna manera tienen que focalizar y decir, España, oye, que aquí se va a vender muy bien, eh, aquí, aquí ya saben lo que toca, aquí ya saben lo que toca, pero bueno, luego voy con eso. En España y el resto del mundo, según el analista de mercado Norio Imanaka, que apunta que logrará vender entre 200 y 300 millones de unidades en 5 o 6 años, luego el artículo sigue con una serie de detalles sobre el lanzamiento de la PlayStation 5, los diferentes análisis que se están haciendo, no especifica prácticamente ninguno de ellos, sigue con el artículo y viene esto que estáis viendo aquí. Uno de estos analistas es Norio Imanaka, miembro de Rakuten Securities, que apunta a que Sony vendería entre 200 y 300 millones de PlayStation 5 cuando la consola alcance los 5 o 6 años de edad e incluso va más allá, ojo a esto, ojo a esto que es mortal, incluso va más allá. Lograría vender entre 600 y 700 millones de unidades durante su ciclo de vida, es decir, hasta que Sony deje de fabricarla dentro de unos cuantos años como con una eventual PlayStation 6 ya totalmente integrada en el mercado. A ver, esto ya de entrada es una parida. O sea, el ciclo de vida de las consolas normal suele ser esos 6-7 años, ¿de acuerdo? Vale. En esos 6-7 años me estás diciendo que puede hacer a lo mejor entre 300 y poco, no sé qué, vale, puede ser esos 300 millones según esta analista. Y hombre, pues si me dices que al final del ciclo va a hacer entre 600 y 700, ¿me estás diciendo que con una PlayStation 6 ya en el mercado, la PlayStation 5 va a doblar todavía su cifra? ¿Me estás diciendo eso? Yo también quiero ser analista. Yo también quiero ser analista. Para esto, yo que sé, que me paguen. Yo también puedo hacer artículos de este tipo, puedo dar este tipo de opiniones y luego soltarlas ahí como quien no quiere la cosa y cobrar una morterada. Pero bueno, esto es verdad que llama la atención, pero aún así no entiendo mucho en el que se esté hablando de estas declaraciones en particular. Insisto que ahora voy con eso. Las palabras del analista. Los datos sugieren, me gustaría ver esos datos, que PlayStation 5 podría alcanzar un número entre 600 y 700 millones en el futuro, 4 o 5 veces el número de PlayStation 2. Sí, eso va a pasar. Que era el más alto para una consola de videojuegos. Y punta y manaca mientras repasa las cantidades a las que podría llegar la consola. PlayStation 5 se dirige a una dimensión totalmente diferente a la de Switch, Xbox o incluso la propia PlayStation 4. Hombre, básicamente me está diciendo que la PlayStation 5 se va a vender como si fuera un iPhone. No sé, se va a vender ahí como quien no quiera la cosa. Yo, igual que tengo este teléfono móvil en la mano, podría tener una PlayStation 5. Es básicamente lo que te están diciendo. Pero la clave, la clave es esta que estoy viendo aquí. Los eSports serán la clave para las ventas de PlayStation 5. Voy directamente a las declaraciones. Los eSports exigen un hardware que sea rápido y capaz de un procesamiento de video avanzado, no solo para jugadores profesionales, sino también para los aficionados y espectadores. La PlayStation 5 de altas especificaciones y bajo precio es para los juegos de hoy. ¿Existe la posibilidad de que se convierta en una máquina estándar internacional para los deportes electrónicos en lugar del PC? Sí. Vamos a ver. Aquí una vez más entrando. Esto ya es fanatismo. Es decir, ¿queréis saber lo que es el fanatismo? Esto. Esto. Volver otra vez al tema de es que la PlayStation 5 supera al PC. La PlayStation 5 nunca, nunca, nunca ha superado al PC. De entrada, todavía no se ha puesto a la venta. Y ya los componentes que este mismo mes, este mes antes de que salga a la venta, este mes en el que estamos, lo que son las tarjetas de almacenamiento SSD que se le van a poder poner a la PlayStation 5, ya son más rápidas que la PlayStation 5. Ya son más rápidas que su SSD. De verdad, alguien piensa, alguien piensa que van a optar por un sistema cerrado para las competiciones de eSport, para esos grandes salones llenos de ordenadores por todos lados y eso, ya sabéis, esas grandes eventos, esas grandes ferias que están llenas de largas mesas de ordenadores por todos los lados y todo eso piensan que lo van a sustituir básicamente por PlayStation 5 y que por supuesto los jugadores de todo el mundo van a hacer lo mismo que eso. Sí, eso es lo que va a pasar. La PlayStation 5 básicamente va a sustituir al PC. Sí, cuando la PlayStation 5 ya, ya, ahora mismo hay componentes que la superan. Pero por muchísimo. La superan por muchísimo. Y seguían superándola, por supuesto, tanto en velocidad, como en procesado, como en básicamente todo. Como en básicamente todo. Y aún así, pues no, la PlayStation 5 va a superar al PC. Una vez más lo he dicho, puro fanatismo. Esto es noticia dedicada a fanáticos. Fanáticos que de verdad se crean este tipo de cosas. Vamos a los números. Vamos a los números que es que hay una cosa, no sé si más o menos, esto ya habréis caído seguramente muchos a lo largo del tiempo. Al menos los que llevéis más tiempo en el mundo de los videojuegos. Podréis percataros de una cosa. Es una simple suma. Es una simple suma. PlayStation 2. La consola más vendida de todos los tiempos. Consola de sobremesa. En este caso, pues vendió 160 millones de consolas. Redondeando. Redondeando. 160 millones de consolas. Vale. La Xbox, la primera Xbox, vende esos 24, 28. Ahora mismo no me acuerdo cuál es la cifra exacta, pero entre las dos, entre las dos suban unos 180 y tantos millones de consolas vendidas. Vale. Y por supuesto lo que es la GameCube. La GameCube vende unos veintipocos millones también, así que entre todos, pues superaba los 200 millones. La PlayStation 5 dicen que va a superar todo eso, pero multiplicado por tres. Vale, pero no voy solo a eso. Es decir, quedaros con la suma de la PlayStation 2 y la Xbox, que se queda en esos 180 y tantos millones. Siguiente generación. PlayStation 3, 87 millones. Xbox 360, 85, algo. Entre las dos se pueden sumar unos 170 y pocos millones, casi 180. Las mismas cifras casi que lo que fue la PlayStation 2 y la primera Xbox. Las mismas cifras casi. ¿Dais cuenta de que el público base es un poco el mismo en esas dos plataformas? ¿Dais cuenta de que el público objetivo acaba siendo el mismo? Luego tenemos la PlayStation 4, en este caso, y la Xbox One. La PlayStation 4 lleva unos 112 millones fácilmente durante este año o siguiente o el de más allá. Ahora que van a seguir saliendo juegos para PlayStation 4, el Spider-Man Morales y todo esto. Vale, van a seguir saliendo para PlayStation 4. Pongamos que llegue a esos 120 millones. La Xbox One, la última estimación decía que iban por unos 51 millones de consolas vendidas. Bien. La suma que nos da, 170. Y si la Xbox One sigue sumando un poquito más, pues podemos llegar también, una vez más, a la misma horquilla exactamente. Esos 180 millones de consolas. Seguimos insistiendo. El público final es el mismo. Ahí el único público que ha sido movible ha sido el de Nintendo. Que ha sido un público que tuvo con la Wii y recuperaron con Nintendo Switch. Porque con la Wii U, si os fijáis, el paralelismo de ventas es prácticamente el mismo de la GameCube. Fueron, como quien dice, esos aficionados ultra fieles, los que siguieron comprando la consola de Nintendo. Pero hay un público que sí se mueve, que es el público que compró la Wii en este caso, y que tiene la Nintendo Switch, que suele compartirse con el mismo público que tiene una Play o tiene una Xbox. ¿Qué podemos sacar en conclusión de todo eso? Que el público generalizado son unos 200 millones, como mucho, del mundo de las videoconsolas. Es lo que podemos sacar, porque si tenemos en cuenta que mucho de ese público comparte siempre la consola de Nintendo con la consola base de Sony o de Microsoft, pues entonces ya las cifras son las que son. Ahí no se mueve mucho. Ya habéis visto que Sony y Microsoft siempre están en la misma horquilla de esos 180 millones de usuarios. En este caso, que a lo mejor no son 180 millones, porque algunos tenían la Xbox y la PlayStation. No es algo tan habitual como compartir consola con Nintendo, pero sí, digamos, es la base. Y ahí podemos deducir que incluso son bastantes menos. Podemos decir que incluso pudieran ser 150, pero esto ya es una especulación mía sin fundamento ninguno. Y así, pues, estar hablando de 200 y 300 millones de consolas ya escapa a toda lógica. El público consolero es el que es. Tú no vas a quitarle público al PC. Eso es muy difícil. Al PC no le vas prácticamente nunca a quitar público para llevártelo a la consola. A los que son de PC, a los que son de PC pueden tener una consola, sí, pueden tenerla, pero de ahí no te lo vas a llevar. Claro, la base va a seguir siendo el PC. Eso tenerlo claro. Eso de ahí no se va a mover por mucho fanatismo que haya con esto. Por mucho fanatismo, por muy buena consola que sea, prácticamente tendría que ser una consola de coste cero en videojuegos. De coste cero para que esas cifras fueran posibles. Ahora mismo, de hecho, la pregunta debería ser otra. ¿Habrá alguna consola que llegue a 100 millones de unidades a esta generación? Esa debería de ser la pregunta. Esa debería. Creo yo. Creo yo que debería de ser la pregunta. Yo creo que sí, que se llama Nintendo Switch. Si la metemos en esta generación. Si la ponéis en la generación anterior, pudiera ser que incluso Nintendo Switch acabe superando a PlayStation 4. Teniendo en cuenta que le pueden quedar 4 años de vida a la consola y que ya puede ir por unos 70 millones de consolas vendidas actualmente. Porque las últimas cifras son de agosto, no de antes, de julio. Si no recuerdo mal, ella llevaba 61. Así que, al ritmo que va a estar en navidades, fácilmente los 70 millones los tiene hechos en su mitad de vida. Así que, pues, es así. Ahora, la pregunta sería esa. ¿Plexion 5 llegará a esos 100 millones? ¿Llegará al equipo Series X? En ambos casos, yo lo veo plausible. Pero muy difícil ahora que se va a fragmentar todo un poco. Ahora, Microsoft, ¿verdad que lo ha puesto fácil con la Series S? Lo ha puesto fácil para que los usuarios de PlayStation 5 también tengan una Xbox. Y ya no es tan complicado que eso pase que haya consolas compartidas y que el público esos millones tengan las dos consolas. Es bastante asequible que eso acabe sucediendo. Ahora, llegar a 100 millones ya lo veo un poquito más difícil por todo el gasto que habrá. En parte por los videojuegos que se han puesto muy caros y en otra parte por las propias videoconsolas, que es algo más complicado. Sobre todo los que son muy fieles a una marca y que tienen una consola para jugar a cuatro juegos, que son la mayoría del público, sea la consola que sea. Ya con eso veo muy difícil que se compartan tantas videoconsolas, pero como para llegar a esos 100 millones. Eso yo creo que debería de ser el análisis. ¿Podría llegar a esos 100 millones cualquiera de las dos? ¿Poder? Puede que sí. Puede que sí. En el caso de la PlayStation, con la marca, con todo lo que ha sido PlayStation y todo eso, es plausible. Es más que plausible. Ahora, hablar mucho más allá de eso, ya es puro fanatismo. No tiene otro nombre, es puro fanatismo. Y querer venderte ya la marca de cualquier manera. Tanto es así, que se está haciendo artículo de esto. Esto es una chorrada. Es decir, hay mucha gente que por ahí está diciendo lo mismo. Que va a vender 500 millones. Y va a vender, vamos, 7 veces lo que la PlayStation 2. Claro, claro. Lo mismo, insisto, se decía de todo. La PlayStation 4, por ejemplo, lo ha tenido fácil. Lo ha tenido fácil. Es decir, ha empezado con 3 años de ventaja sobre las demás. La Xbox nació muerta. La Wii U nació muerta. Hasta 3 años más tarde, tanto Microsoft como Nintendo no han levantado cabeza. No han empezado esta generación. O no han relanzado su videoconsola. En el caso de Switch ya sabemos que eso. Que está ahí uno un poco en el intermedio. Y hombre, pues ahí ya. Si PlayStation 4 no ha podido alcanzar las cifras de PlayStation 2. Yo creo que no va a volver a pasar. Insisto, al menos esta generación. Porque Microsoft, salvo que ahora de repente todas las Xbox estallen cuando te lleguen a casa. Eso es muy difícil que vuelva a pasar. Y por supuesto que Nintendo siga dejando de vender la burrada que está vendiendo. Un año más será la consola más vendida del mundo. Y bueno, pues los medios hacen noticia de esto. Mira que habrá seguramente analistas que hayan hecho análisis mucho más profundo, detallado de lo que podría vender cada videoconsola. Mira que hay. Favorables a uno en contra de otros y todo eso. Todo lo que queráis. Mira que habrá. Pero todos se están haciendo eco de esto. Y todos apuntillando que en España va a vender muy bien. En tal lado va a vender muy bien. Decid que en todo el mundo va a vender muy bien. Cosa que ya se sabe. Pero aquí siempre alimentando lo mismo. No. Tú, si compras la consola, que más se vende es que estás acertando. No. Tú tienes... Como va a vender más, pues te tienes que comprar esta consola. El gilidiscurso de siempre. Algunos dirán, ¿qué gilidiscurso? Respeta al usuario. Yo no estoy hablando del usuario. Yo hablo del discurso. Yo hablo del discurso ese de decir... No. Es que como vende más, pues la mejor. Igual que los bolígrafos BIC. ¿No? Es decir, son los que más venden, pues son los mejores. Tócate las narices. En fin. A partir de aquí, pues como siempre, tenéis la caja de comentarios para dejar todo lo que serían vuestras opiniones sobre este tema. Que ya digo, tiene análisis varios que hacer. Y encima, lo dicho, que se está vendiendo esta publicación como si fuera aquí algo relevante siquiera de comentar cuando se sabe que es un auténtico absurdo. Una vez más, PlayStation 5 contra el PC. Buen intento. Que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.